La estoy mirando desde su entrada, es que esa chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada, y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre, y yo quería que ella fuera mi dama Soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Cuando te quiere, quiere, baby, mejor tú la levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby Porque sin las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche sí se bebe Nuestra historia comenzó tomando una coronita Quería pasarla bien y la llevé a la carnita Ella tiene tremendo piquete de señorita Deja que se pase conmigo y rápido se le quita Pide por tu boca, todo se te facilita Nada que arcan, el offing te invita Conmigo puede que a tu casa no llegues solita Demos la vuelta al mundo, haz una maletita Ya me cansé de buscarte, baby Y no quería encontrarte No sé qué pasó, pero ya todo murió